Sube el volumen, la música llama Empiece la fiesta, el ritmo, la playa Cúrame el alma, tu boca me llama La luna me encanta Si vas a estar conmigo, por favor Toma mi mano, siento tu sabor Llévame alto, te muerdo los labios Dame tu corazón La noche es nuestra, bailemos hasta mañana La fiesta no ha acabado, te quedas y ahora La noche es nuestra, bailemos hasta mañana Tu cuerpo me encanta y la fiesta es así verde Arriba, abajo, al centro, va dentro Arriba, abajo, al centro, va dentro Dame un besito, te quiero amici, que esta noche gridamos Viva la vida Si man cadenas, si man barreras, tu cuerpo me vuelve loco Venga, venga aquí, venga aquí Hazlo para mí, para mí, mí Venga, venga aquí, venga aquí A la conquista de la libertad La noche es nuestra, bailemos hasta mañana La fiesta no ha acabado, te quedas y ahora La noche es nuestra, bailemos hasta mañana Tu cuerpo me encanta y la fiesta es así verde Arriba, abajo, al centro, va dentro Arriba, abajo, al centro, va dentro Arriba, abajo, al centro, va dentro Arriba, abajo, acento, adentro 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 Arriba, abajo, a centro, adentro Arriba, abajo, a centro, adentro Arriba, abajo, a centro, adentro Gracias.